¡Hola chicos! Bienvenidos a nuestra clase de inglés. Bienvenidos a nuestra clase de inglés. Soy Darwins Escalona, tu profesor de inglés. Soy Darwins, tu profesor de inglés. En nuestra clase de hoy vamos a estudiar shapes, figuras geométricas. Vamos a empezar. La número uno es círculo. Dime, círculo. La número dos es círculo. Repita, círculo. La número tres es tríangulo. Repita, tríangulo. La número cuatro es rectángulo. Y la número cinco es obol. La número seis es diamante. Repita. Diamante. La número siete es star. Dime, star. Y la número ocho es heart. Repita, heart. Y eso es todo por hoy. Gracias, buenas tardes.